que lo que es que lo que es señor está hua activa acabamos de llegar lo que se llama la maldita cabra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dímelo, dímelo, dímelo. Gracias. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo, dímelo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel, cuéntame, ¿cómo te sientes? Estamos bien aquí, como dije, siempre bien. ¿Cumpliendo? ¿Cómo te sientes? Oye, ¿desde qué fecha tú tienes ese grupo así, hermanito? Tenemos 10 años. ¿10 años? ¿Y dónde ustedes están? ¿Cómo lo hiciste todo? Todo lo hiciste muy bien. ¿Cuántas personas conseguiste? 10 personas. Más adelante le daré mi entrevista. Señores, ya ustedes escucharon, Daniel. Próximamente, espera. Está heavy, ok. Está bien. ¡Ya no lo escucharon! Maquiendo ni pa' vos. Señores, ¡sambarrap! ¡Sambarrap! ¡El mejor! ¡C chegar! ¡C chegar! ¡C chegar! ¡C chegar! ¡No! ¡Me queremos! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡Cher! ¡Señores, ¡hacabarrap! Ya mandó... ¡Dófalo por Santiago! ¡Dófalo por Santiago! ¡Dófalo por Santiago! Señores, la gente está pidiendo a grito El grupo de Daniel y San Barra Buena combinación Vamos allá Aquí estamos todos bien Ahí vamos Gracias a misericordia Muy pronto señores Ver en la entrevista exclusiva De Daniel, el duro De Villamella Real, hasta la vuelta Que lo que, que lo que, dímelo, dímelo mal Estamos activos, estamos activos, apoyando como siempre Gana pa'l mundo, estamos aquí Ay, dime, dime, dime El brujo Brian, Samba Brian Dime Ray, Ray Tijan, Ray Tijan El brujo del C El brujo de Bávaro, el que sabe de Bávaro El que sabe ahora mismo de Bávaro Estamos aquí, apoyada, fucking cabra humana Ay Primazo Sí señor, sí señor Güey, güey Estamos activos Ray Tijan, el brujo de Bávaro El que sabe de Bávaro Sí No, no, no Ay Diablo, coño No me asare Sí No me asare 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Diablo! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Dímelo bro! ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo? ¡Estamos vivos en familia! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Acompañales a los hermanos, amigos! ¡Amen! 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 ¡Yonatan San Pedro! ¡Yonatan San Pedro! ¡Yonatan San Pedro! ¡Yonatan Yehus! ¡Amen! ¡Amen! ¡Yay! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estamos en el templo! ¡No, no! 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 No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, 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 no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no!